WhatsApp Business es una de las herramientas preferidas por las personas para poder administrar su negocio o su pequeña empresa, lo que la hace una herramienta valiosa ya que en ella se almacenan muchas informaciones importantes y de ella depende nuestro negocio. Pero si por alguna razón ya no quieres utilizar esta herramienta y deseas volver al WhatsApp normal, al WhatsApp Messenger sin perder ninguna información, hoy en Tenochart Spanish es lo que te vamos a enseñar. ¿Cómo puedes volver del WhatsApp Business al WhatsApp Messenger al WhatsApp normal de una manera bastante sencilla y lo mejor de todo sin perder datos? Quédate que ya comenzamos con este video. Existen diferentes maneras de poder hacer esta transición sin perder ninguno de nuestros datos. En la descripción de este video te dejaré un enlace a este artículo de la página oficial de Tenochart donde se muestran las diferentes maneras de poder transferir la aplicación de WhatsApp. Sin embargo, como conocemos la importancia que pueden llegar a tener estas informaciones para ti, en este video te vamos a enseñar un método bastante sencillo y 100% seguro que podrás realizar en minutos. Primero dirígete a tu ordenador y abre tu navegador preferido. Vas a ir a la página oficial de Tenochart que también encontrarás en la descripción de este video. Cuando estemos en esta página oficial vamos a buscar en este menú superior la parte que dice transferencia y descargaremos el software de iCarphone transferencia de WhatsApp. Hacemos clic en este apartado y vamos a ver que está disponible tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo macOS. El software es compatible con el sistema operativo Android y también sistema operativo iOS. Así que nada, vamos a elegir por acá nuestro sistema operativo que en este caso sería Windows y haremos clic en la parte que dice descargar gratis. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que como pueden notar ocupa menos de 3 MB. Una vez descargado vamos a proceder con la instalación. Para esto haremos clic encima del archivo descargado. Otorgamos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación. Aquí marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia y haremos clic en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Luego de haberse completado la instalación vamos a hacer clic en el botón iniciar. Dentro de la herramienta veremos una interfaz bastante sencilla de comprender y las aplicaciones que son soportadas. Por ejemplo tenemos la aplicación de WhatsApp Messenger, la aplicación de WhatsApp Business que es la que vamos a utilizar el día de hoy, GB WhatsApp que muchas personas utilizan y otras aplicaciones más. Vamos a hacer clic en la parte que dice WhatsApp Business para que nos dé las funciones directamente con relación a esta aplicación. Aquí vemos que tenemos dos métodos de transferencia. La primera es a través de transferencia directa conectando ambos dispositivos al mismo tiempo a través del cable USB. También tenemos la parte de las copias de seguridad que podemos realizar de un dispositivo y posteriormente restaurarlo en otro. En este tercer apartado podremos visualizar las copias de seguridad que hayamos hecho previamente. Para la transferencia del día de hoy vamos a utilizar la segunda función que sería copia de seguridad. Una vez estando aquí corresponde conectar nuestro dispositivo a través del cable USB. Como les mencionaba anteriormente puede ser un dispositivo con sistema operativo iOS o un dispositivo con sistema operativo Android como el que vamos a utilizar el día de hoy. Una vez tengamos el dispositivo ya conectado vamos a hacer clic en este menú desplegable y vamos a elegir nuestro dispositivo Android. En este caso es un dispositivo de la marca Xiaomi. Marcamos y hacemos clic en la parte que dice realizar copia ahora. Cuando estemos en esta pantalla el primer paso sería realizar una copia de seguridad directamente en nuestro dispositivo. Es decir realizar una copia de seguridad local. Pasamos al dispositivo vamos a ir a la sección de chat y vamos a ir a los tres puntitos de nuestra WhatsApp Business. Vamos a hacer clic en la parte que dice ajustes y vamos a ir hasta la parte que dice chat. Aquí veremos al final la parte que dice copia de seguridad. Seleccionamos y vamos a hacer clic donde dice guardar en Google Drive. Vamos a hacer clic en la parte que dice nunca. Ahora sí haremos clic en la parte que dice guardar y esperaremos hasta que se realice la copia de seguridad local. Como pueden notar nos dice que esta copia de seguridad está realizada del día de hoy. Se ha hecho de manera inmediata porque no tengo gran información. En el caso de ustedes si la aplicación de WhatsApp tiene mucha información pues claramente demorará un poco más de tiempo. Vamos a volver al software de iCarphone y haremos clic en la parte que dice continuar. Nos da este mensaje porque no hemos bloqueado la copia de seguridad con el dígito de 64 bits. Vamos a hacer clic en la parte que dice transferir directamente. Aquí como pueden notar ya se están obteniendo los datos de la aplicación de WhatsApp. Ahora en el tercer paso tendremos que confirmar nuestro número telefónico para así comprobar de que realmente nos pertenece esta información. Colocamos el número telefónico y nos llegará un mensaje con un código que tendremos que validar en esta pantalla. Aquí hemos ingresado el código. Vamos a hacer clic en la parte que dice verificar. Esperaremos unos cuantos segundos hasta que se comience a generar la copia de seguridad para luego poder restaurarla en el dispositivo en la aplicación de WhatsApp Messenger. Bien, como pueden notar por acá nos dice que la copia de seguridad de WhatsApp Business ha sido exitosa. Es decir que ya se han guardado directamente en nuestro ordenador. Por lo pronto en el dispositivo como pueden notar se ha cerrado la sesión de WhatsApp Business porque lo vamos a transferir al WhatsApp normal. Vamos a ir al cajón de aplicaciones de nuestro dispositivo Android y vamos a eliminar la aplicación de WhatsApp Business. La vamos a desinstalar así como pueden notar por acá. Ahora tendremos que descargar la aplicación del WhatsApp normal directamente desde la Play Store o en su defecto desde la App Store dependiendo el dispositivo que estén utilizando. Aquí ya la tenemos descargada, no está configurada así que vamos a proceder con los pasos siguientes. En el software de iCarphone vamos a ir hacia atrás, vamos a ir a la parte que dice ver y restaurar y aquí tenemos la copia de seguridad que hemos realizado el día de hoy. Vamos a hacer clic encima de esta copia de seguridad y luego en la parte que dice restaurar a Android. Ahora con nuestro dispositivo conectado lo vamos a seleccionar en este caso nuevamente el dispositivo Xiaomi y haremos clic en la parte que dice restaurar ahora. Aquí nos da esta pantalla que si tenemos alguna información en la aplicación de WhatsApp se van a sobre escribir por lo que sería necesario hacer una copia de seguridad. Como la aplicación de WhatsApp Messenger no está configurada no tengo ninguna información así que vamos a hacer clic en la parte que dice continuar. Nuevamente tendremos que colocar el número telefónico para confirmar nuestra copia de seguridad. Luego de todo esto vamos a ver las informaciones que podemos transferir. Por acá tenemos los mensajes que son obligatorios pero también podemos transferir si tenemos alguna información de GIF, audios, documentos, imágenes, entre otras informaciones más. Si simplemente queremos transferir los mensajes pues desmarcamos todo pero como queremos transferir toda la información sin perder ningún dato pues nuevamente marcamos toda la información. Ahora vamos a hacer clic en la parte que dice continuar y esperaremos hasta que se transfieran todos los datos. Aquí nos dice que la restauración ha sido exitosa es decir que se han transferido toda la información a nuestro dispositivo. Vamos a pasar una vez más ahora a nuestro dispositivo Android. Aquí tenemos la aplicación de WhatsApp le damos en aceptar y continuar. La vamos a configurar normalmente como si fuera la primera vez. Claramente siempre tendremos que colocar el mismo número telefónico con la que nos registramos en la aplicación de WhatsApp Business. Si hemos hecho todo de manera correcta al verificar el número nos mandará directamente a nuestro perfil para poder configurarlo. Haremos clic en la parte que dice siguiente y aquí vemos que ya se está iniciando. Como pueden notar ya estamos en la aplicación de WhatsApp Messenger, la aplicación de WhatsApp normal y tenemos por acá toda nuestra información que en este caso serían dos chats que mostramos al principio del vídeo. Si se fijan ya no estamos en WhatsApp Business, esta es la aplicación del WhatsApp normal. Esta es la manera 100% segura y más recomendable de poder transferir la información para que no tengamos pérdida de ninguno de nuestros datos. Espero chicos que el vídeo les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. El link del artículo donde encontrarán más opciones para poder transferir y la descarga del software de iCareFone lo encontrarán directamente en la descripción. Echenle un vistazo, cualquier duda o comentario que tengan también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo. Gracias por ver hasta el final, esto es Tenochal Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.